No vengan a la UPAEP, no vengan a la universidad, sí, no vengan, no vengan a Puebla, shhh, no hables tan alto, ¿saben qué? Sí, manden al ejército, manden al ejército. Estábamos en clase y de pronto empezamos a escuchar gritos, primero lejos y ahora están muy cerca. Yo me metí al baño y esperé, y esperé, y esperé, voy a ver si hay algo. Y mientras me escondía por el foro de TV, encontré esta cámara, miren, miren. ¿Qué están haciendo? No manches, estos son estudiantes míos, pues yo los conozco, tuve clase hace un momento con ellos, solo que salieron corriendo y este, híjole, no manches, ya todos están infectados. Sí, 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 todo inició hoy, ¿ok? Hoy, 23 de marzo, ¿sí? Hace unas horas y este, y el hongo se transmite por la mordida, ¿ok? Te muerden y listo, esto está bien feo, bien, peor, peor que el COVID. Y, no, pues, y estoy aquí, o sea, ya no hay nadie en la universidad y entonces estoy viendo cómo se ha ido. Este, entonces, la persona sí se mueve, ¿no? Se infecta y ya luego se mueve, empiezan a oler muy feo, pero, este, se siguen moviendo, ¿ok? Se siguen moviendo y, y come cerebros, ¿no? Come cerebros y entonces, este, les están llamando transformantes, 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 transformantes. Así le están llamando. Vamos para allá, ¿sí? Por allá. Y entonces, como al mediodía, al mediodía, ¿sí? Este, la universidad estaba llena y se hizo un super caos, super caos. Entonces, todos, este, salieron a la calle, así, y, y se infectaron, ¿no? Entonces, eh, pues, muchísimos están infectados, pero, pues, están allá, ¿no? Afuera. Sé que el presidente está al tanto de esto, ¿ok? Yo pude leer un artículo del Universal de Teresita Moreno, ¿sí? Además de infografías, este, con una mano verde, este, que más había memes, ¿no? Pero, eh, videos de la marina, eh, me acuerdo de videos de un tren, ¿no? Y, este, eh, todo esto está alojado, ¿sí? Para tener bien la información en una página web, ¿no? Entonces, puedes entrar a la página web, pero sí es real, sí es real. Ah, ya, ya estoy afuera. Corrí por algunas calles y a la izquierda y a la derecha había gente con miedo. De repente vi una puerta abierta, ¿sí? Entré para esconderme poco a poco y, sin hacer ruido, entré a la casa. Olía a baño público y me encontré esto. Señor presidente, si está viendo esto, es porque seguro, ya estoy infectado. El paciente cero, el paciente cero, lo agarramos y está amarrado en el paseo. ¡Gracias! Gracias.